que bordea la palabra traición a la patria. Las coartadas que disimulan el obsceno plan son tan conocidas como el derecho a decidir y la abstracción del diálogo, pero también ha incorporado una especie de papel representativo porque Iglesia se atribuye como fuerza telúrica el mandato de sus 5 millones de votantes. Me parece que, así como el kirchnerismo se llevó por delante la realidad sin prestar demasiada atención a lo que efectivamente estaba ocurriendo a Podemos en España y le está pasando lo mismo. Alejandro Vicente, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jacobo? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Ya están con escobo y plumero en la mano? Bueno, sí, la planta política del municipio ha decidido ante la urgencia y la emergencia de la falta de limpieza de los centros de atención primaria de la salud y de las dependencias municipales, algunas, proceder a brindar la colaboración para que hoy haya atención en las salitas de salud, realizando la limpieza del propio personal político en las primeras dos horas de funcionamiento y dejar en condiciones cada uno de los establecimientos así los vecinos pueden cumplirse con los turnos asignados. ¿Qué barbaridad esto? ¿Y en qué estado está esta situación? Donde, bueno, creo que recién ayer el sindicato de Maestranza hizo la presentación en el Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, había un conflicto entre la empresa prestadora del servicio de limpieza con su personal por la falta de pago de haberes del 10 de septiembre que tomaron una medida de fuerza. Y en todos los días de reclamos se hicieron frente al Palacio Municipal o se hicieron tratativas dentro del municipio en lugar de buscar la solución a través de la autoridad de aplicación del derecho laboral, que es el Ministerio de Trabajo. Y en el día de ayer nos comunicó la delegada del mismo que había ido a una presentación del sindicato de Maestranza para tratar de conciliar a las partes y buscar una salida consensual entre la empresa y sus empleados. Por lo pronto nosotros, desde el Gobierno Municipal, lo que hemos hecho es buscar una empresa alternativa para reaccionar la limpieza, pero también la empresa declinó porque comenzó las tareas y recibió algún tipo de actitud del propio sindicato que no le brindaba garantías para trabajar y desistió de llevar a cabo las tareas. ¿Qué hubo? ¿Un aprete? Sí, ha habido algún tipo de charlas llamadas telefónicas o comunicaciones que realmente a mí me las hicieron saber, no las presenció, por lo tanto no puedo afirmarlas, pero sí que la empresa declinó argumentando que desde el sindicato de Maestranza no le daban garantías para trabajar al propio personal de la nueva empresa. Bueno, parece que por más que el presidente predica el fin de la extorsión, la extorsión sigue siendo una metodología, ¿no? Sí, nosotros tampoco vamos a hacer la tarea de terminar con esas prácticas. Y bueno, ya hoy el personal político tomó esta decisión al mando del intendente que fue quien nos reunió y nos convocó y nos pidió esta colaboración y obviamente no íbamos a dejarla de lado, al contrario, pero vamos a tratar de buscar una salida para que las dependencias municipales tengan la higiene y la limpieza necesaria, sobre todo en los centros de salud donde está más sensible la cuestión de la limpieza. Sí, bueno, lo que me pregunto es si esto no convocará a alguien que forme parte del personal municipal a sumarse, ¿no? Porque tiene que ver con sus propios ámbitos de trabajo, no costaría nada ser, yo diría, higiénico y limpio a la hora del lugar de trabajo que a uno lo rodea en vez de estar esperando que venga otro a pasar la escobilla, ¿no? No, incluso el personal municipal, en lo que hablo de los trabajadores, los empleados municipales, no han tomado, no han tomado ninguna actitud que colisione con este interés. Bueno, me alegro. Lo que sí es cierto es que tenemos que persistir en la salida de una búsqueda de una empresa que en la emergencia pueda llevar a cabo la tarea, porque realmente se está complicando la situación, básicamente porque desde la empresa que tiene el servicio actualmente que está en conflicto con sus trabajadores no cumple con la exigencia de los certificados fiscales y por ese motivo tiene retenido los pagos que el municipio le tiene que entregar. Ya digo que el municipio no está atrasado, ni hay una falta de pago de las obligaciones que tiene el municipio, sino que se basa fundamentalmente en la falta de apreciación de los certificados de libre deuda fiscal que tiene que tener todo proveedor para poder ser abonado a un servicio. Esto lo habíamos hablado ya ayer, pero la cuestión es esta, este tema de que lo que se llama técnicamente el CAI no estaba en condiciones, ¿de cuándo viene? Mire, por lo que me han dicho, surgió en este último periodo. Bueno, eso lo maneja técnicamente Contaduría Municipal y la Secretaría de Economía de Hacienda. Bueno, la información que yo tengo es que esto venía, pero que igual se pagaba y que ahora con el cambio de Secretario de Hacienda advirtió esta irregularidad y decidió ponerla en caja, lo cual me parece una excelente decisión. Por eso le preguntaba, como todavía hasta ahora Mugrel no ha tomado la actitud de conversar con los medios, bueno, digo, por ahí usted nos podía aportar en ese sentido, ¿no? Sí, sí, el problema viene desde hace un tiempo, en el último periodo al menos. Por eso se plantó el municipio como agente de retención fiscal para no hacer el pago correspondiente. Pero creo que se estaba deslabando también en la próxima semana, de acuerdo a lo que prometió la empresa. Nosotros anhelamos que la empresa pueda salir, pero igualmente vamos a revisar este contrato porque así no podemos estar. Y sí, la verdad que es complicado, la verdad que es complicado. Alejandro, gracias, que tenga una buena jornada, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, bueno, Alejandro Vicente, Secretario de Gobierno.